Aplausos Te voy a abrazar 40 años seguidos Callar y quemarse Es el castigo más grande que nos podemos echar encima Es ella la que dicta las normas Y es más poderoso que cualquier dios que pueda tener sed Eso no tiene nada que ver No lo hago por Dios, lo hago por el Teniente Piri Vuelve en barco ahora Josephine muere aquí Muerte viene cuando Sol duerme Yo llamo a Alaka Alaka mujer También mujer ¿Por qué siempre están sonriendo? No es nada, ¿no? ¿Pensás que él se lo puede llegar a replantear? Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás No te pongas a la defensiva, Julio Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente Es vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo Igual tiene derecho a saberlo Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Nico ¿Escuchaste mis mensajes? En Amsterdam, te lo dije Papá ¿Qué haces aquí? Dame un abrazo Codifíquese, por favor Cooperantes Estamos aquí para ayudar Es muy sencillo, los cadáveres no se tocan La gente aquí necesita agua Qué gordo, cabrón Voy a evaluar si la misión es necesaria Antes vamos a sacar a nuestro amigo del pozo Os lo han prohibido ¿Quién lo dice? Naciones Unidas A mí esos no me dan órdenes Yo no llevo casco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!